Micro Noticias en Palmi TVO, Colombia. En rendición de cuentas de la beneficencia del Valle, también habló el doctor Javier Roldán Barbosa, secretario de Hacienda Departamental. Bueno, lo primero es recordar a los Vallecaucanos, pues, la situación en la que nos encontramos y en la que hoy, pues, estamos buscando llevar a cabo dentro del departamento. Hay que reconocer a la doctora Griseta, que tiene el esfuerzo muy profesional, muy acucioso que ha hecho para sacar adelante una beneficencia que se encontraba en las condiciones financieras muy malas y ya estamos buscando, pues, la salida para ello. ¿Cómo vamos a sincronizar? Pues, definitivamente, la beneficencia del Valle es piedra angular del departamento y de las finanzas del departamento. Entonces, vamos a sincronizar esas energías, a unir esos esfuerzos, esas herramientas para ayudarnos mutuamente nosotros. Porque vamos a utilizar de las instalaciones de la lotería, hoy subutilizadas, para trasladar esas oficinas de rentas que tenemos en la Secretaría de Hacienda y prestarle a los Vallecaucanos. Es un servicio de altísima calidad en la Secretaría de Rentas y, así mismo, pues, ayudarle a la beneficencia a apalancar esos recursos que le van a servir para sus finanzas. Adicionalmente, pues, la lucha contra la ilegalidad y contra el aprobando, en lo cual también la doctora Vélez Hacienda ha destinado grandes, hace un gran porcentaje de su esfuerzo. Pues, estamos sincronizados con la Secretaría de Hacienda para apoyar en toda esta ilegalidad y poder contribuir al departamento en que esos ingresos entre en la beneficencia y, por ende, se respetan en la salud de Vallecaucanos. Gracias.